La vida real Mucha locura Mucha locura Y bueno, uno ve las películas Y ve las imágenes Los objetos que atravesan las películas Es la idea que Esos elementos que están en la parte de atrás Son elementos poéticos que se pueden usar Porque tienen ese efecto de repente Eso que en retórica clásica se llama Anticronías Eso fue Y después las sospechas habituales Que todas las películas son las mismas películas Que todas las películas, como los espejos, están comunicadas Que Finalmente uno de los problemas más extraños en el cine Es la palabra fina Es decir, cómo se puede saber que una película termina Y que Yo traía un poco más Complejo Cómo saber que una película es buena Luego de la conversación Con Jorge Del pie Luego de la conversación Que existía mucho en las películas Como No hay ninguna película que sea mala No porque hay ninguna parte buena Que por definición Que Rebalsan Las leyes estéticas Simple Como la ley de armonía De la cultura Siempre hay una zona de nadie Incontrolablemente por nadie Depende de tu capacidad Contratación De relojado Por así decirlo Que esto se importa Y vagamente De teatro Por aquí Y esto para mí Yo no considero nada Porque esto no recuerdo una película En que Yo rechazaba La lectura narrativa Y él había aprendido Que si no recuerdo Merejábamos la idea De La estructura Entre factos De la familia De En esa época De la prostituta Que se presenta Conocida La Que se llama El postulado Ibsen Show La hipótesis Del conflicto central Una serie de conceptos Que Que han probado La eficacia Han probado su eficacia Pero También han probado Su falta de realidad Es decir Yo no conozco a nadie Que Que se haya enfrentado A una situación De conflicto central Por ejemplo En que haya supeditado Todo lo otro A ese conflicto Salvo para cosas Por ejemplo Se puede decir Si alguien que está buscando trabajo Supedita todas las cosas De su vida Para Eh Crearse un personaje Aprender algo Convencer a alguien Eso sucede Pero si tú te fijas Eso es nada más Nadie me va a convencer Que eso es lo más importante Para ese personaje De todas maneras Tiene que comer De todas maneras Se aburre En algún momento del día Y ese aburrimiento De esas distracciones En esos lugares Tendrían que estar Y en el que Tendrían que estar Y lo están en la literatura Y en la poesía Pero no en el teatro Y mucho menos en el cine Entonces La convicción Por eso que pasa en el cine Yo creo que El cine Al crear ese momento De silencio De aburrimiento De que no pasa nada Eh Justamente permite A través de la atención Hacia ciertos elementos secundarios Que en cine Hay mucho más Que El rostro del personaje Y la historia Que se está contando Porque el cine Es antes que nada Una industria Y porque la industria Tiene esa particularidad En todo sistema Todo sistema Económico Tiene su dinámica Consiste en acumular Cada vez más Y a la acumulada Cada vez más Llega un momento En que se Se autodevora Se Y Las películas americanas Actuales están jugadas Todo con el sistema Este de tres actos Se hacen otras Que no son de tres actos Pero son de referencia Yo acabo de hacer Una película En Hollywood Como dicen Una película Sin nada Sin nada de particular Pero una película Que tenía esta característica Las estructuras Son entre exactos El primer acto Hay un rostro Que quiere algo Al final del primer acto Decide pasar al acto De ahí en adelante Todos los hechos De la ficción Se subreditarán A esta pregunta deportiva Gana o pierde Al final del segundo acto Parece que Pero dio Y ahí lo que se llama El francés El rebondismo La puesta en cuestión De todos los elementos Y entonces Eso te permite despertarte Y llegar hacia el punto final En que Las curvas de los tres actos Que son curvas independientes Se juntan a una curva Una curva única Que lleva hacia el clímax Y se llega el momento En que Se resuelve la situación Bueno En dos palabras Un poco así que Esta película Esta película Que me dieron a mí Tenía esta particularidad Era en un acto Como la mayoría De las películas europeas Es decir Es una situación La situación se resuelve Como no se resuelve Y se acabó la película Porque lo que interesa No es ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y no se estudia Y no se estudia Todo lo que tiene También de De renovación estética De arte De artes Es decir Todos los aspectos Que tiene el cine Que me han vuelto Tan 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 complejo Bueno Bueno Es un día Que eran así Dos estructuras Entre ellas En vueltas En una estructura En una Bueno Ella está Mucho Pero La verdad Esa es Esa es Susana Langer Saber 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 Lo que están diciendo Y no dicen nada Si no lo han pensado A Eh Para el Benjamin Porque explicar Es el de Aura Susana Langer Porque Porque dice Que Es El objeto El objeto señalado Y Los elementos Que señalan No son fáciles De separar Y por lo tanto No puede haber Forma cinematográfica Creo que es uno De los argumentos Que me hizo Bueno A veces Por lo tanto Sabemos que Es una peronera Pero No puedo ver Si es Esto que es Más que el arte Y menos que arte